¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo video de las notas de Domi, que se han hecho también tan puestos. Hoy estoy en Mancharkobi, aquí en Ciudad Real, y vamos a ver ahora un combate de espada cuerpo a cuerpo. Uno contra uno. Y os enseñaré mientras, esto es todo aquí. Tanto, ahora os acompaño. ¡Lucha! ¡Punto para caír! ¡El elfo de sangre! ¡Bla, bla, bla! ¡Ahí estamos! ¡Uno, uno! ¡Más lados de la pierna! ¡Dos, uno! ¡Dimuntario! ¡Ese golpe ha sido antipreglamentario! ¡No puedes tirar a la cara! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Lecas con la pierna! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.